Evangelio de hoy, sábado, 9 de mayo del 2020 Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre Ya desde ahora lo conocen y lo han visto Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes ¿Y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras Yo les aseguro, el que crea en mí, hará las obras que hago yo Y las hará aún mayores Porque yo me voy al Padre Y cualquier cosa que pidan en mi nombre Yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Para adquirir una enseñanza de la Palabra de Dios Desarrollaremos nuestra reflexión en los siguientes dos puntos En este primer punto de reflexión Meditemos en Jesús Como la imagen del Padre Jesús le reprocha a Felipe Que pide que les dé a conocer al Padre Pero no es la primera vez que el Señor viene manifestando Que quien le conoce a Él Conoce al Padre Porque Él no hace sino la voluntad del Padre Aquello que Él le manda ¿Y qué le ha mandado? Salvarnos Para eso ha venido Jesucristo al mundo No para condenarnos Y es que el Padre no quiere que ni uno solo de sus hijos se pierda Esta ha sido la tarea encomendada a Jesús Todo lo que hace el Señor Acredita lo que dice Por eso nos pide creerle Si no por su palabra Al menos por las obras que realiza Y son muchas las cosas extraordinarias Que ya hemos visto a través de los discípulos Y aún lo veremos resucitar al tercer día de entre los muertos Y ascender al cielo Todo eso es posible Porque Él ha venido enviado por Dios Porque es hijo de Dios Y porque éste le ha encomendado una misión Y es que Jesús nos va alejando Cada vez más De aquella percepción de Dios Padre del Antiguo Testamento Pues se veía como un Dios vengativo Que vigilaba desde las alturas Pero ahora con Jesús se le puede ver un rostro a Dios Un rostro de amor Que se preocupa por los que están a su alrededor Que es cercano y cariñoso Que es sabio y misericordioso Jesús nos muestra En todo su esplendor A ese Dios misericordioso Que tanto nos hace falta Y así también Podemos conocer la voluntad de Dios Padre Por medio de Jesús Lo que Dios nos manda Por boca de Jesucristo Es contrario a los caminos de este mundo Jesucristo nos manda a amar a Dios Por sobre todas las cosas Y al prójimo como a nosotros mismos En un mundo en el que todos quieren hacer Solo aquello que les acomoda Según sus deseos y bienestar En el que se rinde tributo al dinero A la fama Y al egoísmo En un mundo donde pocos están dispuestos A sacrificarse por los demás En este segundo punto de reflexión Pensemos en nuestro papel como discípulos de Jesucristo Y como hijos del Padre La vida del hombre es una gracia divina Un don milagroso Que Dios nos ha querido dar En su infinita misericordia Rodeándonos de todo lo que pudiéramos necesitar Para asegurarse que fuéramos felices Dotándonos de las capacidades necesarias Para dominar la creación Usando la comprudencia, generosidad Inteligencia y amor Poniendo por delante el bien común De tal modo que todos vivamos en armonía Y lleguemos a la plenitud Solo Dios tiene palabras de vida eterna Porque solo haciendo lo que Jesucristo nos manda Por instrucciones de Dios Padre Alcanzaremos la felicidad, la plenitud y la vida eterna Amar chique sacrificio Desprendimiento Entrega Desapego Estar dispuestos a darlo todo Incluso nuestras vidas por el reino de Dios ¿Lo estamos? ¿O necesitamos como Felipe Ver al Padre o algunas pruebas Que terminen convenciéndonos Que vale la pena emprender el camino señalado por Jesús? ¿Creamos que Jesucristo está en el Padre Como nosotros estamos en Jesucristo? Entonces, todo lo que pidamos al Padre en nombre de Jesucristo Lo conseguiremos Creamos en Él Vivamos según nuestra fe Pidamos a Dios Padre Que nos dé la gracia de fortalecer nuestra fe Poniéndola al servicio de su voluntad Ahora, con ayuda de las siguientes preguntas Analicemos el estado de nuestro corazón Para poder llevarnos una enseñanza Me comunico en la oración con el Padre Por medio de las gracias que nos ofrece Jesús ¿Cuál es la concepción que tengo de la figura de Dios Padre en mi vida? Oremos Señor Padre Danos el don de la fe Para que cada día podamos conocerte más En las palabras de tu Hijo Jesucristo Permite Padre bueno Que podamos crear una relación de ternura y amor A ejemplo de tu comunión perfecta con tu Hijo amado Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor te bendiga abundantemente en este día En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención en los comentarios Y activar la campana de notificaciones Para que todos los días recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día lleno de bendiciones Somos Red Católica Deseándote un día lleno de bendiciones 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 Deseándote un día lleno de bendiciones